Vieja soledad, hoy me iré de ti Buscando la luz del amanecer Cuando llegue el alba, dime, dime No te adentruirá, densidad de amor La tristeza gris de mi corazón Cuando llegue el alba, viviré, viviré A un costado de no olvido, mis sueños van y volar Que ventan en luz, florecidos Cuando llegue el alba, dime, dime Encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba Viviré, viviré Tus palabras son Es como amante Sintiendo tu voz Aprende a cantar Cuando llegue el alba Viviré, viviré A mi costado del olvido Mis sueños ya durarán Reventando el luz Por decir Cuando llegue el alba Viviré Cuando llegue el alba Viviré, viviré Ya Toma Y Gracias.